Muy bien, hora de poner la cara feroz. ¡Ah, inspirarse! Como si te hubieras tragado un bicho, pero más enojado. ¡Muy bien! Y esta vez, en el primer intento. Sí, está lleno. Voy a acercarme por detrás. Estaciónate. ¿Hay un entrega urgente de Pai en el bosque? Ah, sí. Las grandes preguntas. Los enigmas que plantea el universo. ¿Podemos conocer algo más que la satisfacción de la reflexión? ¿Qué? Yo pregunté si es Pai. ¿O hay algo más ahí? ¡Exacto! ¿Y por qué debería haber algo ahí en lugar de nada? ¿Es el Pai algo? ¿Hay algo más que el Pai? ¿Qué hay en el maldito camión? Un acertijo para todas las edades. Antes de que me enoje más, tendrás que salir y mostrarme lo que tienes. He disfrutado este intercambio de reflexión, pero está demasiado empapado para seguir esta filosofía. ¿Raducionista, eh? Bueno, qué interesante. Eres el niño del auto con las vendas. ¿No deberías estar en cama? ¿Quién entrega el Pai, entonces? ¿Qué hacerte, hijo? ¿Alguien sin cerebro? ¿Supongo? ¿Fish? Asegúrate de que no hay canadí adentro. Seguro. Y tú, tienes las llaves. ¡Apresúrate! Bueno, está bien. Averiguemos qué hay en el camión de Pandora. ¿Estás seguro? ¿Tú mueres por verlo? Pero la curiosidad te está desesperando, ¿verdad? Bueno, si me están dando ganas de acabarte. ¿Cuál es tu problema? No soy yo. Simplemente es la llave equivocada. ¿Ves? Y tal vez el camión equivocado. Todo esto y mi solámbulo dormido en su gabinete. Hey, Wes. No hay huellas por aquí. Sí. Ven aquí. Ya sé que estás tramando. Y es un estúpido... ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora vuela, amiguito! ¡Apunta bien! No podemos permitir que la señorita Peppers se cruce con este vacío de cualidades redentoras. ¡Fish! ¡Fish! ¡Está en el techo! ¿Ah? ¡Sí! ¡Fish! Haz tu maldito trabajo, pedazo de... ¡Fish! ¡Diablos! ¡Hey! ¡Ahora no te atrevas a sorprender a mi primo! ¡Él es un poco irritable! ¡Espera! ¡Te lo voy a presentar! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh! ¡Hola! ¿Alguna noticia al frente? ¡Genial! ¡Ahora te presento a Fish! ¡Ja! 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 Lo siento, hermano. ¡Qué tormenta! ¡Aquí está! ¡El rostro del triunfo! Ok, ¿qué es? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Magullado? ¿Golpeado? ¿Sacudido? ¿Rasguñado? ¿Vas a vomitar? Vamos, anímate muchacho, déjate de reír, eres una maravilla ¡Jaja, mira esto! ¿Ves? Escrito en tela, una gran actuación Bueno, creo que con eso basta Tenemos algo que entregar Ahora puedes ponerte presentable para que podamos llegar sin pretensiones a la sociedad civilizada Aces